Hola, bienvenidos a la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. La asignatura corresponde al área de estudios específicos. Es de naturaleza teórico práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad para formular y analizar proyectos de inversión en el campo de la ingeniería. La asignatura contiene fases y etapas de un proyecto de inversión. Metodologías para la formulación de proyectos. Evaluación económica, financiera, social y ambiental. Análisis de sensibilidad de proyectos. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar un proyecto de inversión mediante el análisis de estudios técnicos, económicos, financieros, ambientales y sensibilidad, aplicando con pertinencia, metodologías en el campo disciplinario. Iniciamos la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, esperando colmar tus expectativas. También ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.